Buenos días a todos, mi nombre es Gabriela Herra y en conjunto con mi compañero William Olloa venimos de QDC, una empresa con más de 10 años de estar en el mercado costarricense. Y venimos a presentarles nuestro proyecto que sé que va a ser del interés de la mayoría de los que estamos acá. Y voy a comenzar preguntándoles si vienen ustedes en representación de una entidad financiera regulada o no regular. O quizás más bien son personas físicas, pero igual tienen que cumplir con la normativa y la regulación de la prevención y legitimación de capitales. Suena por ahí. Bueno, quizás conocen la normativa, pero es un poco difícil la parametrización, todo el seguimiento que hay que darle. ¿Vale? O no es ese el problema, pero tal vez la información, recopilar la información de los diferentes departamentos para cumplir a tiempo con los docentes supervisores. O tal vez eso en su empresa ya está completamente cumplido, pero andan buscando alguna solución que sea más robusta en cuanto al manejo, a la notificación y al seguimiento de las alertas. Punto muy importante, porque con eso podemos detectar cualquier transacción anómala o movimiento sospechoso en los clientes y así prevenir un posible fraude. Bueno, si es así, déjenme que les presentemos nuestro producto. Porque QDC ha creado Midas Inteligencia Preventiva, que es una aplicación que además que viene a cumplir con todas esas normativas, también es una aplicación flexible, dinámica, cooperativa, que viene a ayudarle a hacer más fácil acceso a la información necesaria para cumplir con las normativas. Tenemos la parametrización de las matrices de riesgo para evaluar a sus clientes, a sus proveedores, a sus empleados. Tenemos las evaluaciones contra las listas de observancia internacionales más relevantes, como son la OFAC, la ONU, la Unión Europea, entre otras más. Bueno, si es, tenemos también un sistema robusto en el manejo de notificaciones, de alertas, del seguimiento de las mismas. Pero voy a dejarlos con mi compañero William, que les va a mostrar un poquito de esto. Bueno, buenos días. Como les dice mi compañera Gabriela, este software incorpora dentro de sus funcionalidades la opción para poder diseñar y parametrizar diferentes gráficos o dashboard para que los usuarios tengan una experiencia visual al momento de analizar su información de una manera más amigable. Otra de las funcionalidades que tenemos por acá es en cuanto al perfilamiento de clientes. Esta pantalla, por ejemplo, permite al usuario en una misma pantalla poder conocer la información del cliente que está estudiando. Puede incorporar en ella información personal, el historial de las calificaciones de riesgo, el historial de las transacciones realizadas, el detalle, por ejemplo, de su matriz de riesgo, cómo se conforma su calificación de riesgo. También nos muestra un listado de transacciones realizadas y la cantidad y el detalle de alertas que se le hayan generado a este cliente por medio del sistema. Otra de las funcionalidades que incorpora es para realizar lo que es el seguimiento de las alertas de monitoreo por medio de la cual el usuario va a poder estar realizando anotaciones de seguimiento para las diferentes alertas que se encuentren generadas en el sistema, así como también va a poder realizar la carga de archivos que el usuario crea necesarios para realizar ese seguimiento y también podrá consultar el historial de otras anotaciones de seguimiento que se hayan hecho a las alertas, así como también descargar todos aquellos archivos que se hayan adjuntado durante el seguimiento de la alerta. Bueno, sabemos que existen soluciones en el mercado, pero la diferencia con QDC es que tenemos un producto con más de 7 años ya en el mercado. Nos respaldan clientes como Copeservidores, Copemec, Credilac. Ya estamos en el mercado internacional, estamos en Nicaragua, estamos en Venezuela, próximamente en Perú. También tenemos partner con Microsoft, donde estamos montados en la plataforma de Azure para la seguridad de sus datos. Tenemos un equipo capaz de ayudarle a cumplir con las necesidades. Tenemos implementaciones sencillas, fáciles de llevar, que se acomodan al negocio, al rol de su negocio. También queremos convertirnos en su aliado, en la prevención de legitimación de capitales. Queremos ayudarles a reducir ese riesgo operacional del día a día. Queremos ayudarles también a mitigar ese riesgo reputacional que puede incurrir su compañía para generar más fidelidad de sus clientes. Recuerden, somos QDC y nuestro producto, Mías, una plataforma para prevención y legitimación de capitales. Muchas gracias. Muchas gracias.